Bueno, buenas tardes a todos, que nos habéis saludado y a los que conozco y saludé, ya bueno, otra vez. Yo quería, como responsable de ACO Asturias, agradecer aquí a nuestro responsable, a todo el equipo de la Unidad Agrográfica de Luca por su esfuerzo en llevar a cabo esta primera jornada, algo que ya nos lo había dicho hace unos años, que era algo que tenía que sacar adelante y obvio a ser materializó. Es muy importante para los enfermos y tomaremos buena nota de las cuestiones que nos van a ayudar, sobre todo, a saber manejar nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. Mi intervención hoy va a ser un poco daros a conocer, puesto que yo llevo desde que se voló aquí ACO Asturias, bueno, pues un poco el papel o función de nuestra asociación. También, para qué sirve la asociación, tal y como veo yo. Y luego, bueno, pues ve un poco nuestra realidad y cómo se siente el enfermo cuando está un poco fuera de ese entorno, que es la asociación, que es la asociación cuando todavía nos conoce a esas personas que como ella comparten esta situación en la vida. Entonces, hablar de nuestra asociación representa estas enfermedades. Para mí no es posible sin hacerlo en primer lugar de doctor León Becase, que fue un joven holandés fundador que he tenido la suerte de conocer y explicaros brevemente las nobles razones para hacerlo y la influencia positiva a la hora de enfrentar y superar estas enfermedades. Algo muy, muy importante. Saber enfrentarlas y después superarlas. El doctor León Becase nació en 1930 y murió el 2 de febrero del 2015. Su vida fue dura, en ocasiones muy difícil. Durante su infancia y primera juventud convivió con la Segunda Guerra Mundial y después con las consecuencias de ella. No obstante, logró, aunando trabajos y estudios, terminar la carrera de químicas. A los 30 años de su edad, a partir de su vida, se enfrentó a otra difícil situación. Apareció la enfermedad de Crohn. Por aquel entonces, se puede decir que nadie conocía la enfermedad y le atribuyeron durante muchos años aquellos dolorosos síntomas y desagradables al sistema nervioso. Algo tan injusto como absurdo y demasiado frecuente, sobre todo cuando echamos la vista atrás en el tiempo. Debido a la agresividad de su enfermedad, su vida se trunca. Después de ser ingresado, intervenido en varias ocasiones y sin obtener ningún pronóstico, su especialista digestivo le recomendó se trasladar a vivir al sur de España, donde quizás ese clima cálido podía beneficiar su precaria salud. Así que, prejubilado y con 38 años en su esposa, si bien para España. Después de unos años de estar aquí y notar que mejoraba su calidad de vida, volvió a tener confianza en sí mismo. Esto, unido a su voluntad y capacidad de afrontar nuestras circunstancias de la vida, le indujo a estudiar medicina para conocer bien nuestro organismo e intentar saber qué le ocurre cuando se produce una enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez finalizada su carrera y especialidad en medicina interna, se dedicaría a su trabajo en el Hospital Universitario de Málaga y en su casa, recibiendo a los enfermos de enfermedad inflamatoria que agudían en su consulta totalmente paratuita. Con qué finalidad nace, por tanto, ACU, la Asociación de Enfermos y Politis Ucerosa. Las enfermedades inflamatorias en España en los 80, al igual que en el resto de Europa, iban en aumento. Y desde su doble punto de vista, como enfermo y como médico, Pecase pensó que la mejor manera de ayudar a tantos enfermos que las padecían era a través de una asociación. Y en 1987, junto a un grupo de pacientes, nació ACU, a nivel nacional, y en Málaga, su ciudad adoptiva. Con ello, aseguraba que cada uno de esos enfermos tuviera información precisa de las enfermedades inflamatorias, que a modo de voletín él elaboraba, con mucho detalle, para que se incendiera bien, para los profanes, digamos. Y de esa forma, y organizando charlas con el fin de que se rompieran los enfermos, conocieran a otras personas que las padecían, y que así se evitara ese aislamiento que producen estas enfermedades, pues tenemos miedo a que nos rechacen, así entre nosotros pudimos ir empezando a ayudarnos unos a otros y sacar fuerzas para enfrentar estas enfermedades. Esa situación da lugar, o sea, a que genere como una corriente entre los enfermos de amistad, pero sobre todo el intercalar experiencias y demás, algo que llamó él autoayuda, es el pilar que nos dejó este doctor, el doctor Picas. Pronto, los enfermos necesitados en aquel entonces de información sobre estas enfermedades se iban comunicando unos con otros, y crecía el número de socios de fuera de Málaga, que acudían para ir a su consulta a conocerle, por lo que volvió a replantearse qué debo hacer para poder llegar a tantos enfermos que había por toda España. No tardó en darse cuenta que lo más efectivo y práctico era conseguir que cada región o provincia tuviera una delegación de la asociación. En ese modo, los enfermos, al estar cerca unos de otros, compartir información, reunirse, ayudarse entre ellos, y sin darse un respiro, viajaba siempre que tenía un hueco, dando charlas en todas partes de España, inaugurando nuevas delegaciones, me consta que a veces lo hizo bastante tocado de su enfermedad. Venía con una especie que llamaba él, hoy trajo mis liberones, que era un sustituto de nuestros ahora batidos que llamábamos. En el caso de Asturias sucedió que un matrimonio con una hija que tenía colitis uncerosa, fue a la consulta en Málaga y salió de ella con el encargo de fundar nuestra delegación, y era entonces el año 1990. También, y como vicepresidente de la EFCA, que es la Federación de Enfermedades de Crohn y de Colitis Uncerosa, en Europa, viajó fuera de España para conocer y trasladar las últimas novedades a nosotros los enfermos. Todo esto lo llevó a cabo continuando con su trabajo en el hospital hasta su jubilación, aunque nunca, nunca se jubiló hasta que en la salud le falló atender a todos los enfermos en su doble faceta, como médico y como enfermo, colaborando en autoayuda y dando una segunda opinión como médico. Ahora os quiero decir un poco que supone para un enfermo de inflamatoria la asociación un poco en primera persona. Desde mi experiencia como enferma y como socia voluntaria de APU, desde el minuto cero, puedo deciros que supone para un enfermo contar con una buena información, ser asesorada con experiencia por otros que mantienen su vida con relativa normalidad al haberse ya adaptado a la situación. En mi caso, hubo un antes desolador, sin esperanza, y un después donde gracias a la asociación encontré, además de información, empatía, humanidad, cariño, y como yo, miles y miles de afectados que lo han hecho. Hace ya desde sus comienzos. ¿Qué pasa? Pues cuentas con total confianza los síntomas que todos conocemos y sufrimos sin necesidad de ocultar nada, sin miedo a la incomprensión. Te da información para conocer, saber mejor, cómo colaborar con esa enfermedad, porque si vas en contra, vas en contra de ti mismo. Obtienes ánimo y apoyo en el tiempo de espera hasta conseguir estabilizar la enfermedad con esos tratamientos que tenemos, apoyo con terapia psicológica en el momento que se precise, asesoramiento en nutrición. Vamos, la asociación nos aporta lo que necesita el enfermo después de ser diagnosticado y recibir un tratamiento para ser tratado de forma integral. ¿Cómo empiezan las unidades inflamatorias y intestinales? Ahí soy también primera persona en estos comienzos y también quiero relataros porque es también muy, muy de agradecer al doctor León Pekas. Tuvimos que demostrar ante sanidad la autoridad de las unidades monográficas para las enfermedades inflamatorias. Entonces, León Pekas se conocía bien en su doble faceta de médico y de enfermo, que los cambios constantes de especialista frustran al enfermo crónico, que lo ideal era mantener una relación cercana con nuestro especialista y poder acceder a él en caso de necesidad. Pues esa confianza aumenta la implicación del enfermo. También él participó desde su creación en 1990 con GTEQ, fundado y dirigido por el doctor Gasol, cuyo objetivo era organizar un grupo de médicos especialistas digestivos que se implicara con las enfermedades inflamatorias por todos los hospitales de España para investigar las enfermedades inflamatorias intestinales, ya que iban en aumento, aunar sus conocimientos y luego consensuar y compartir entre ellos y ver cómo resolver los casos, algunos muy complicados, también utilizando tratamientos que evitaran el enorme uso en aquel entonces de la cirugía. En 1993, en un viaje a Holanda y tras visitar un hospital en la ciudad de Maastricht, Pekasen, vino encantado de cómo funcionaba una anida monográfica para enfermos de inflamatoria. Allí eran atendidos siempre por un equipo de dos médicos y ante un brote podían dirigirse a ver sanidad con un protocolo. Aparte, otros especialistas formaban parte de sanidad de forma que un paciente con otros trastornos inflamatorios podía desde allí ser valorado de forma conjunta. Ahí entró yo un poco hoy en este mancuerdo, como si fuera hoy, que ese año visité con él el Departamento de Medicina Interna y Gestivo del Hospital de Tabueñas. Pues él venía encantado y quería, ¿conoces a alguno de los médicos? Porque estaba Gijón pasando unos días. Yo quiero explicarles cómo funciona esto. Venía entusiasmado. Y digo, sí, sí, yo voy a llamar a ver si nos reciben. Y bueno, nos recibieron y muy bien. Él empezó a explicarles el funcionamiento de sanidad, pero los médicos le ponían una cara de asombro y terminaron diciéndoles que algo así era inviable para nuestra sanidad. Así empezó ese camino difícil. No fue nada fácil. Lo hice de ello. Pero antes de jubilarse, junto al doctor Bilbao, en Málaga, pusieron a funcionar en su hospital una unidad monográfica para los enfermos de inflamatoria, realizando un primer estudio económico con el que demostró que la ahorra en sanidad era real. Y lo principal para nosotros, que podíamos contactar y ser tratados en esa consulta cuando surgía un cambio importante, algo que nos evitaba tener ahora las urgencias comunicación. A principios de 2000 ya había más de 20 unidades monográficas a lo largo de España, principalmente en Madrid y Barcelona. Esto se dice pronto, pero fueron muchos años. Fueron muchos años de visitas para atrás y para adelante, con compañeros, visitando por todos los hospitales, explicándoles con este pequeño informe que nos proporcionó él. Y bueno, ahora nuestro presente. Lo tenemos aquí y hoy, junto a nuestra realidad. Somos enfermos de inflamatoria intestinal. Cada vez somos más. Los medios con que juntamos son los que son. Es también la realidad. Por eso es necesario, cada vez más, trabajar en equipo. Algo que aquí, en esta unidad, es muy fácil y muy gratificante, lo que puedo decir. Sumando nuestras funciones. Esta jornada es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vamos en la misma dirección y tenemos la misma finalidad. Mejorar la salud de quienes tienen una enfermedad de inflamatoria intestinal. Nuestros médicos, utilizando los tratamientos acordes a nuestra enfermedad. Y la asociación, ayudando a pasar los malos momentos para que estos no puedan con nosotros y queremos acceder a la salud. Después de más de 26 años y casi 600 socios en Acuasturias, hemos atendido a más de, ya no digo si 3.000 y 4.000, porque es muchísimos enfermos. Estamos seguros que nuestra labor ha sido, ha servido y ha valido la pena. Y todo porque un día alguien decidió ofrecer y sumar sus conocimientos de médico a los de enfermo para tratar de mejorar nuestras vidas. Ahí veis las dos cuestiones. Muy bien, juntas, porque debe de ser así. Para concluir, deseo que esta experiencia de hoy, que nos enriquece muchísimo de información, que nos une a nuestros médicos y personales de enfermería, tenga continuidad. Pues un paciente que se le da oportunidad de formarse, se implicará más en su salud, pues es un paciente activo. Hace tres años, mantuve una reunión con la Dirección de Gerencia y de Enfermería de Nunca. Me hablaron de un espacio que estaba dispuesto para que las asociaciones ejerciéramos nuestra función para que la necesitase desde el propio hospital. Quiero dejar constancia de ello, por si alguien lo escucha y está en este sentido, bueno, que pueda hacer algo, ¿no? Pues nosotros estamos dispuestos a apoyar, a tratar de mejorar la salud de los que hoy y mañana tendrá una enfermedad inflamatoria intestinal. Y además, estamos aquí en la avenida de Roma, cuatro, o sea, que solo se trata de pasar la calle y aquí están las voluntarias que, vamos, os recibirán con los brazos abiertos y os echarán una mano para que salgáis lo antes posible. Adelante, con ánimo, con fuerza, gracias a la atención médica y gracias al empuje que nosotros os podamos facilitar. Nada más, gracias.